Tras la reunión de los varones del PP de este miércoles, los líderes del partido le dan un leve respiro a Pablo Casado y, contrario a lo que se esperaba, seguirá siendo presidente hasta la celebración de un congreso extraordinario, del que ya hay fecha. Será el 2 y el 3 de abril. Algunos líderes no descartan que haya más de una candidatura para ese congreso del que saldrá el próximo líder de los populares. Los varones del PP han accedido a que Pablo Casado continúe en su cargo hasta el próximo congreso extraordinario del partido, que se celebrará los días 2 y 3 de abril, según consta en el comunicado que han pactado. Además, se ha decidido que hasta la celebración del congreso sea nombrada coordinadora general del partido Cuca Gamarra. Asimismo, se propondrá a la Junta Directiva que Esteban González Pons sea el presidente del comité organizador del congreso. De cara a este congreso, Juanma Moreno ha dejado claro que puede ser candidato cualquier afiliado que cumpla los requisitos, aunque ensalza la figura de Alberto Núñez Fijó.